O que sale más a vos con más y más compadre delegado M&M de los corridazos pesados que traemos por ahí pues Se llama rifando el pellejo, a toda la raza que ando por ahí, vámonos Con la pechera bien puesta, se anda rifando el pellejo Con un cuerno atravesado y una escuadra por supuesto Aquí rifa la chamisa, siempre lo dice sonriendo Los de abajo traen puestos y también la camiseta El tiro lo trae montado, por si sale alguna cuenta Enflotrado en su blindada, trae un calibre 50 Desde el plebe fue muy bala y afiló bien el colmillo Y anda siguiendo los pasos, los guachos y los marinos Pero el dedo no se empieza, sabe jalar el gatillo Varios plebes acuariados, le protegen bien su espalda La confianza no la entrega, cuídense del agua mansa Los tiempos no son los mismos y hay muchos hombres con falda Parabanas enfolvadas, se miran de noche y día Hoy la rosca y mocorito, es muy grande la gradilla Hoy tan buenos aparatos, para defender su vida No voy a decir su nombre, para que no haiga detalle No más anden con cuidado, cuando salgan a la calle El chaval es buen amigo, nada más que no le falle No voy a decir su nombre, no me haiga detalle No voy a decir su nombre, no me haiga detalle Muchas gracias 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 Gracias